La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Se sabe de sobra que María Félix es un ícono de la moda, que continuará inspirando a muchas mujeres hoy en día. La doña, con sus vestidos ceñidos con escote de corazón, faldas de vacío o sacos de pedrería, cuidaba con lujo de detalle los accesorios que acompañarían los estilismos que en la actualidad, a muchos años de su partida, se siguen imitando. Uno de los logs de María Félix que pasó a la historia, fue el que llevó cuando acudió al Festival de Cine de Venecia, en 1959. Las imágenes de la actriz mexicana, dando un paseo por la plaza de San Marcos, o comiendo un helado por las soñadoras calles de la ciudad, enfundada en un vestido midi blanco, siguen siendo igual de poderosas ahora, como lo fueron en su momento. Con el cabello recogido en una coleta baja y adornado con una dona, la doña inmortalizó una prenda de encaje blanco con falda evasí, una de las siluetas más favorecedoras para resaltar la figura femenina, en particular la de las mujeres petites. Definió el look con un cinturón que marcó su cintura, y dio el toque definitivo con uno de los bolsos más legendarios de la casa de moda francesa, Hermès. Una de las fotografías que pasó a la historia, muestra a la protagonista de Doña Bárbara, sentada dentro de un bote en alta mar, revisando su bolsa. Se trata de una de las piezas más icónicas de la casa de moda, el bolso Kelly, nombrado así, en honor a quien lo convirtió en un hito de la moda, Grace Kelly. Además de un dije que cuelga de su cuello, unos pendientes discretos geométricos y un conjunto de pulseras, es el bolso, el accesorio más destacado que luce. Aunque lo llevó 30 años después de su invención, se trata de un diseño que se derivó del Birkin, uno que rompía con los cánones de una época, y que tanto por sus formas, como por su funcionalidad, se convirtió en el símbolo de mujeres activas e independientes. Antes de que María Félix portara este bolso de piel de cocodrilo, lo vimos colgado tres años antes del brazo de Grace Kelly, lo que hizo que el diseño diera la vuelta al mundo, y se convirtiera en un emblema. Conforme el símbolo se perpetuaba en la industria, se conformaba una gran colección, donde se incluyó el modelo Kelly 50, que hoy por hoy puede adquirirse en una amplia variedad de colores, como el negro, marrón, miel rojo y verde. Hecho a mano mediante técnicas tradicionales, la propuesta aspiraba a que una multitud de combinaciones dieran en un bolso único, como muchas de las piezas que lució María Félix a lo largo de su vida. El registro fotográfico de la doña revela que lució en sus estilismos, más de un bolso hermés con características similares. En una de ellas lo porta con un vestido de corte midi, con manga tres cuartos y zapatos de tacón medio, en el PRI del Arco del Triunfo, en el hipódromo de Longchamp, en octubre de 1959. ¡Gracias!